¡Suscríbete al canal! 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 Ven, 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 ven Primero te escapa, me robas mi hacha Ahora no te lo perdono Ahora no te lo perdono, ahora no te lo perdono Oh, tenía, 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 tenía Tenía, tenía Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena No la tomamos Vamos, vamos, vamos Ahí está, perfecto, no me bajó nada ¿Cuántos quedamos? Quedamos muy poquitos Voy a, uff Y van muriendo al parecer más Chicos, ya saben, si les gusta más de los Hunger Games Claro, no siempre voy a estar solo Voy a estar con los cuates también Y también me encanta Voy a la serie de Operación Aunque a alguno no les guste Me lo han dicho Pero la verdad es que está bastante Entretenida y pues Se le puede decir que tiene fuerza ¿Eh? ¿Qué tiene fuerza? Cuidado que tiene fuerza, eh Cuidado que tiene fuerza, cuidado que tiene fuerza Toma, toma, toma ya Tiene piro, tiene piro, tiene piro Tiene piro, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Muérete, muérete Maldita No Me cago en su puta Me cago en su padre 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 Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Corre No te vas a ir así Nada más porque sí Muy cuidadito Que son dos, eh, que son dos contra mí Ah, no, nido fuerzas Entra, no se le Entra un par de biches Entra en Esperamos a ver si entran, aquí puesto Eh, parece que no entran Pongo, vamos para acá Ah, más que son dos Bastante fuertes Y no sé la verdad si puedo con ellos Mmm, por allá, por allá, por allá, vuelvo a agarrar Eh, que se lo sorprendo, eh, que se lo sorprendo Eh, que se lo sorprendo Eh, que se lo sorprendo ¿Qué qué? Eh, eh, que, 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 laj, 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 laj. Miqui, me matan, me matan, hoy muero chicos, hoy muero, no ganamos, mira cuántos, cuánta gente quedamos, hoy muero. No, 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 no pienses en cosas negativas, tiraré botellas. Un arco, te vueltas, sí, no, 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 con el arco. What the fuck, un creeper. ¿Dónde están? 120 y tantos O sea ¿Se alejaron? De mí, además de atacarme Que eran dos Vaya, 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 vaya Y luego me atacan los esqueletos Que no se digan, ya saben Todos maten a... A Crafter, claro Este se atoró, eh Maten, matenlo, matenlo Matenlo, estoy solo, estoy solo Muere, muere, muere Sálcanselo Que se que tú puedes Maldito El aje está con él El aje está con él No, pero dale con el arco Es que hay muchos árboles Muy buena No, me cago en su puta Bueno chicos, ya sé Esta partida ha sido un poco corta Pero ha durado bastante Entonces, un poco corta Pero ha durado bastante Creo que he planeado mal Esa frase Pero bueno Ya saben Like para más Hunger Games No voy a estar solo yo También Algunos amigos Primos No sé Van a estar bastantes Entonces nos vemos Hasta luego